Tu alcalde Roberto Alirio Guardado, Comité de Festejos y Consejo Municipal, te invitan al gran baile de las fiestas copatronales de San Rafael, a llevarse a cabo este martes 15 de diciembre en la calle principal, General 5 dólares, iniciando a partir de las 9 de la noche. Por primera vez, el concierto más esperado, Soundlight, la disco móvil del futuro, con Gianni Beat y Bronen Bass, San Rafael, no te lo pierdas, martes 15 de diciembre, a partir de las 9 de la noche. Tienes que estar ahí.